Realizar esta maniobra para evitar impactar a otro vehículo que invadió el carril por el que viajaba generó que el conductor de un camión que transportaba aceite quemado acabara estrellándose contra una vivienda. El accidente se presentó pasadas las 5 de la mañana de este jueves en el sector de San Nicolás de Cartago cuando el camión se dirigía hacia el sector de Paraíso. Vamos a hacer la hija, señor, ahí dentro de la vivienda a la cual no había salido ya que el vehículo estaba introducido en situación. La misma cucheta nada más que una crisis de ansiedad por el impacto que hizo la señora que estaba durmiendo y el susto que se quedó. En el lugar un vehículo cisterna que colisiona contra una casa, en la misma habitan 3 personas, 2 adultos mayores y un joven. El vehículo lo que transporta es aceite quemado, en este momento él se encuentra vacío, no representa más un tiempo. Los daños en la vivienda en la entrada principal y dos vehículos que se encontraban en el área de la cuchera. Me despertó el estruendo y oí que estaban cayendo vidrios de las ventanas, entonces supuse que lo que había sucedido era que se había metido un carro y efectivamente... Al momento del accidente, dentro de la vivienda se encontraban tres personas quienes resultaron ilesas.